Me han ordenado arrepentirme, pero no sé de qué tengo que arrepentirme, y no quiero hacerlo. La iglesia no está lista para esto. Os he convocado en secreto para indagar acerca de ciertas pinturas que ofenden las representaciones sagradas en nuestras iglesias romanas. Caravaggio, un pintor excelente. Y que hace cuatro años fue culpable de un grave crimen. Mató a un hombre. ¿Por qué te importan estos pobres desgraciados? Quiero guardarlos aquí. Amaba pintar la realidad. Penetrices, bandoleros... El dolor de la humanidad. No puedo, me esperan. Soy yo quien os espera. Los Miserables. Seré una pobre puta, pero me convertí en la madre de Dios. Tú y todos los de la academia no tenéis capacidad para juzgarlo. Pero yo no os desafío. Porque no os veo. Solo un hombre atormentado como Michele podía crear esta obra maestra. Caravaggio es un pintor maravilloso. Es su vida la que es sucia. La verdad es solo la que aparece en las sagradas escrituras. ¡Lo pregunto por última vez! ¿Qué queréis? ¿Que renunciéis a vuestro arte? La pintura es mi vida. Si me quitáis eso, me quitáis la vida. La pintura es mi vida. ¡C minha vida! ¡Suscríbete!